Hoy tenemos aquí un numeroso grupo. A ver, una bullita por ahí. Aquí están nuestros amigos oyentes que hoy nos acompañan aquí en cabina. Y bien, señores y señores, hoy Hernán Vidalos estamos muy felices hoy porque tenemos visita y tenemos como todos los días la presencia de la mejor imitadora del país. Ay, por favor. La Ricitos de Oro del Humor, Giovanna Castro. ¿Cómo estás, Giovannita? No vayan a pensar mal, por ser gaspa. Él es así. Es así, es muy piropiador. Él es Hernán Vidalos. Gracias, Hernán, por la presentación tan bella como siempre. Nada, yo feliz de estar con todos ustedes nuevamente. Un viernes, me encanta ahora los viernes de febrero porque los viernes de febrero hacemos programa con ustedes en vivo y la vamos a pasar genial. Yo voy un nombre al azar. Brigitte Aide Berna Morales está hoy con nosotros. Brigitte, ¿cómo está? O sea, hay más chicas que chicos, creo, el día de hoy. ¡Levanten las manos, las chicas solteras! Ahí están, man, solteras, no ustedes ni casas. Pero están guapísimas, guapísimas. Han venido pilas, todos me encantan, de verdad. Manolito. Y ahora sí, señoras y señores, vamos a presentar y presentamos a todos nuestros queridos oyentes que hoy nos visitan. Señores y señores, está aquí el magnate del chancho al palo. Un persona. Él es propietario de más de 15 chancherías clandestinas. Cualquier pedido aquí el señor, ¿ah? Precios especiales a los oyentes de Los Chistosos. La panceta tiene otro precio. La panceta tiene otro precio. Después, no, bondiola, bondiola, un poquito más carito porque es pura carne. Bondiola y está el señor. ¡Manolo Rojas! ¡Muchas gracias! Presentar a Hernán Vidao, relimitador de la perfección, hijo predilecto de Pucalpa, príncipe de Yarinacocha, dueño de la ladera izquierda y derecha del río Ucayali, mayorista de Suri, exportador de Pijuayo. Y aguaje. Y aguaje también. Disculpa que casi se me olvida. ¿A cuánto asciende su fortuna, señor Manolo? Más o menos. Bueno, ¿conocen al señor Chiqui Porras? ¡Eh, Chiqui, párate en la silla! Un metro ochenta, ojos verdes, como pueden ver. Y Sally Zamarrigo, nuestra productora, un fuerte aplauso también. Nuestra productora Sally Zamarrigo. Muy buenas. Acaba de llegar del gimnasio. Así es. Muy buenas tardes, amigos de los chistosos. Soy Fernando Carvalho, primo hermano de Brenda Carvalho, tío de Jano del portero de un diversitario de deportes, José Carvalho. Feliz de recibir a nuestros queridos oyentes. Y hoy les prometemos que la van a pasar muy bien. Así que, por favor, jueguen con sus chistosos, jueguen, pidan su personaje, cuál es su personaje favorito. El programa es de ustedes. Así es. El día de hoy el programa es de ustedes. Pero vamos... Estamos con Noemí Mamani, una de las principales conductoras de ERPP. Yo contenta de estar con todos ustedes. Les va a buscar la cancioncita como para calentar motores. Libre soy, libre soy. Acompáñame en un instrumento y hay música aquí en la cabina. No puedo... No sé si ese instrumento esté acoplado para libre soy. Jorge, hoy hay chicas bellas el día de hoy. ¿Quién es soltera? Que Jorge es soltero y está buscando... Bueno, me gustaría si hay alguna chica que quiera acompañarme el día 14. Porque hasta ahora lo único que tengo es amor propio. No tengo otro amor. ¿Cuál es su nombre? Hay una chica soltera. Hay una bebita. Una bebita. ¿Cuál es su nombre? Sullivan. ¿Quién es para escoger? Pero vamos con la noticia, señores. La noticia de hoy es increíble. Es de ampallaron, ¿ah? Parece... Ampallaron. ¿Y no fueron los urracos o sí fueron los urracos? Parece ser que el amor a nivel mundial está que quiere y no quiere. Y unos se separan, otros regresan. Mario Vargas Llosa, Shakira y Piqué. Y esta vez, Marc Vito y Keiko Yukimori. Parece que fueron ampallados. Fueron ampallados en el aeropuerto. En el aeropuerto posiblemente, no sé, al parecer puede haber reconciliación entre ellos. Fernando, ¿cuál es tu opinión? Bueno, sí, bueno, han sido vistos en el aeropuerto. Pero no se ve, no hay imágenes comprometedoras. Pero vamos a preguntarles a ellos mismos qué opina Mar, Vaguito. ¿Estás? ¿Volviste? ¿Fue casualidad o por... A veces por la familia uno tiene que también llevar una buena relación, ¿no? Bien, Saris. Los hijos no tienen la culpa. Quiero hacerles una corrección. Soy Mar Pabito. No se confundan. Mar Pabito. Y quiero decirles, mira, ¿sabe qué? En realidad yo he estado... Con Keiko íbamos a tener una Remember. ¿Una qué? Una Remember. ¿Una Remember? Iba a ser con discusión. Pero estos micitrefes de los huracos me han ampallado como al chorillano Palacios. Y eso me parece ascarazos. Ascarazos, me parece lo que estás diciendo. ¿Cómo rememe? No seas cochino. Levanten la mano acá a las chicas que le creen amar todo lo que dice que hizo huelga de hambre, que me ama, que quiere volver conmigo. ¿Creen en amar? ¿Le creen o no le creen amar? No, no. No le creen amar. Señoras, ustedes invitados dicen que no creen en mí. Eso me parece ascarazos. Estás rindiendo. Tú lo que quieres es estar ya seguro conmigo. Porque te doy seguridad. Pero eso es otra cosa. La pasión ya se acabó. Mira, ¿sabes qué? Yo les voy a contar. ¿Hubo pasión o no hubo pasión en un mar? Mira, yo les voy a contar. Cuando ya no se... Vida, pasión y muerte. Yo les voy a contar, señores siguientes, que cuando ya me separé de Keiko, ella me mandaba mensajitos por WhatsApp. ¡No! ¡Jamás! Me mandaba besitos así, besitos en emoticones. Me mandaba también manitos de corazoncitos. Y manitos rogando también. Me mandaba. ¿Tú estás equivocada de mí? Chinitas con corazoncitos. Chinitas con corazoncitos. Esa debe haber sido la del gimnasio. Esa es tu entrenadora. No te hagas... No, yo no me meto. Yo no me meto con otra mujer que no... No, yo no tengo ojos para otra mujer. Y hay comentarios, Mar Pabito, de que de repente podría ser de que como Keiko puede postular en estas elecciones que van a ser adelantando. Y tú estás buscando nuevamente acomodarte. No te había preguntado de... Oye, ¿no me había dado cuenta ahora que por... ¿Vas a postular otra vez? No, yo dije que... Hizo mi parís y haz caro. ¡No, no me había dado cuenta de que se tira! La gente me lo pide. ¡Levanten la mano a los que quieran que postule de nuevo! Sí, tienes hinchada. Siempre todavía hinchada. Tienes hinchada. Pero por ahí dicen que... Gracias, esta es luz salgada. Si postula con mondonguito, pierde Keiko. Bueno, este... Pero ya sabes, Keiko. Mamá, voy a volver a comer. Yo... Ella quiere reconciliación. Yo le he puesto una condición para reconciliarnos. Más, fuera de aquel... Que no me mande a buscar trabajo. Porque sí, cuando me separé, cambió mi vida. Me puse a trabajar. Perdón, perdón, solterito a la carta. Quien les habla, el único soltero más codiciado del planeta y de la radio. Me gustaría hablar, ¿qué piensa el padre, don Alberto Yukimori, de si esta relación puede nuevamente volver a florecer? Don Alberto, estamos aquí en Los Chistosos. Buenas tardes a todos mis amigos chistosos. ¿Qué me parece? Yo lo extraño amar. Lo extrañamos amar. Porque él hacía los quehaceres del hogar. Lavaba, planchaba, cocinaba. Y tiene buena sazón, ¿no? Así. Se acaba a pasear al pez. Salía con su bolsita, con su bolsita. Salía con su bolsita a pasear al pez. Todo hacía. Yo jamás... Ese era su trabajo. Y se sumisaba todo el día. Yo jamás... Porque no trabajaba. Yo jamás le creí que hizo huega de hambre. El único hombre que hizo huega de hambre subió 12 kilos. 12 kilos. Mentira. Entró... No. Entró... Hizo huega de hambre. Así comenzó como Paul Pérez. Y terminó como en tanque arias. Vamos a ir a una pausa. Vamos a una pausa. Y regresamos con... Hoy estamos con nuestros oyentes invitados. Este mes de aniversario de Los Chistosos. ¡Bravo! ¡Qué buena gente! ¡Qué buena gente! Y al regresar vamos a conocer a cada uno de ellos. ¿De dónde vienen? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? De los casados. ¿Tienen pareja? ¿Están solos? De repente hoy buscamos pareja. Tan de fiesta por sus 30 años, bodas de perla. ¿De quién es de los chistosos? Realmente para ellos todas las bendiciones del mundo y sobre todo, felicitaciones. A partir de la risoterapia, realmente cura. Entonces hay muchos corazones que están curándose hace 30 años. Así que los éxitos merecidos y toda la buena vibra y la bendición. Muchísimas gracias y para ellos todas las felicitaciones. Muchísimas gracias. Nuestros oyentes que están en cabida, mi querida Noemí, Jorgito, Jorgito y Rodríguez. Efectivamente, estamos con Los Chistosos 30 años regalando risas al Perú. ¡Bravo! Regalando y recibiendo también mucho amor de nuestro público que se encuentra hoy aquí en la calle. Noemí, Armani, vamos conociendo a nuestros oyentes, ¿te parece? Así es, comenzamos por las damas. Mónica Fresa o Fresia. Mónica, pero parece que es una fresa. Mónica Fresia Robles Liendo, mi amor, ¿cómo estás? Gracias, gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Hola, gracias a ustedes más bien por la invitación. Los escucho siempre, me divierto y muchas felicidades por su aniversario. Me encanta estar aquí viéndolos en persona. Gracias, Mónica, mi amor, Mónica. A ver, Mónica, ¿hace cuántos años que escuchas Los Chistosos? ¿Cuántos años cuando estaba el tío Rossini? Estaba armando armas, me acuerdo. Siempre los escuchaba, si no por mi horario, a veces en la tarde ya me cruzo un poco. Pero sí, desde hace años y todos los personajes que han pasado por ustedes. Por ejemplo, Hernán, me acuerdo, me gusta mucho el corresponsal de La Selva. ¡Ay, es rollo! Sí, sí, es rollo, el corresponsal de La Selva. Buenas tardes, colega. Aquí un saludo muy especial a la señorita... ¿Cómo se llama? Mónica, Mónica. ¡Mónica! La fresa, pues, tú no lo conoces. ¿Por qué no lo conoces a la Mónica? Al frente de Don Julio, de la tienda, de la bodega. La Mónica es bien conocida, bien en el barrio, bien en el barrio. Claro que sí. Bueno, aquí tenemos la última información desde Pucalpa. Baila, 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 corresponsal, pues. Tenemos la última información desde Pucalpa. Rayo mata a agricultor. Ya está atrás el rayo. Bueno, la policía está que agarra a todos, ¿no? Mónica, ¿qué te dedicas? ¿A qué te dedicas, mi querida Mónica? Mónica. Actualmente estoy trabajando en ventas. Venta de internet, cable, telefonía fija. ¡Qué bien! Emprendedora, emprendedora. Vende el show, vende el show, ¿ah? Sí. Vamos con María Antonieta de las Nieves. No. ¡Uy, cómo está! María Antonieta Serrones Pulqui. ¿Cómo estás, María Antonieta? Hola, Manolito. De verdad que estoy sumamente contenta. Muy agradecida por esta oportunidad. Y un besito también a la buena suerte, ¿no? De haber sido seleccionada. He notado algo muy importante, mi querida María Antonieta. Ella, todos ustedes y nuestros oyentes, todos son alegres. Todos son pilas. Tienen ganas de vivir, ganas de sonreír a pesar de la adversidad. Y de verdad, ¿qué opinas? ¿Eres alegre siempre con tu familia, con quién vives, dónde vives, de dónde vienes? Es que, mira, Anolito, ¿cómo no ser feliz con radioprogramas del Perú? Con estos tres fabulosos talentos, ¿no? De la diversión, de la alegría. ¡Hermoso! Y realmente yo les felicito. Y sigan cultivando ese talento, ese don que las ha regalado el Divino Dios. ¿Por qué? Porque con eso nos están alegrando, nos dan las ganas de vivir. En realidad, yo en mi casa me jaraneo, como dice la cancioncita del Vals. Solita me jaraneo. Solita me jaraneo, ¿no? Esa voz me ha hecho recordar a nuestra amiga que era de comunicadora de los comerciales. Elena. Elenita, ¿no? Elenita, ¿no? El sector de voz. Bonita voz, María Antonieta. Bueno, sí, trabajo en locución. Ya ves esa canción. ¡Ah, mi amor! Trabajo desde muy jovencita, en Tingo María. ¿Cómo invitarías al público a que esté con los chistosos de este 14? Sí, mira, lo que tienes que decir es 30 años regalando risas al Perú. Los chistosos 30 años regalando risas al Perú. Por favor, graba Chiquiporras. Vamos con María Antonieta. 30 años regalando risas al Perú. ¿Quiénes? Los chistosos, pues, no te lo pierdas. Este 14 de febrero, por supuesto, tira el edificio RPP por la ventana. ¡Allí estaremos! ¡Bravo! ¡Bueno, qué lindo! Hola, María Antonieta. ¿Qué te parece, Chiquiporras? Muchas gracias. Vengo de Comas. Estoy a la altura de Panamericana Norte, kilómetro 22. Si quieres enviar algún saludo a alguien, aprovecha, María Antonieta, porque esta es tu radio. Ustedes son nuestra familia. Más que oyentes, son nuestra familia. Los queremos, los consideramos mucho. Como dijo Hernán, le preguntó acá a Mónica, ¿no? ¿Desde cuándo nos escuchas? ¡Guau! Yo los escucho, pues, uf, desde casi que ustedes iniciaron, ¿no? Con, siempre decía el larguiruchito lindo, Rosini, ¿no? Armando, Fernando Armas y todos los talentos que están ustedes cada vez cultivando, ¿no? Y qué bueno, porque nos ayuda mucho, ¿no? Y, por supuesto, a seguir adelante, porque el Perú lo merece. Sigue adelante, María Antonieta. Tienes buena voz. Gracias. Dios te pueda poner grandes oportunidades en tu vida. Gracias, Manolo. Gracias. Seguimos con nuestros invitados. A ver, a ver, ¿con quién conversamos? Vamos a conversar. Hay unas hermosas... Sí, hay unas hermosas flores. Jocelyn, 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 perdón. Jocelyn, a ver, denle el micrófono, por favor. ¿Cómo estás, Jocelyn? ¿Cuántos años escuchando Los Chistosos? Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. En este caso, bueno, ganó mamá y yo vine, digamos, de fan número uno. ¡Ah, qué linda, Jocelyn! A ver, ¿qué es lo que más te gusta de Los Chistosos? Bueno, yo vengo a escuchar el programa desde que nací, porque yo justo nací un 3 de febrero del 93. Entonces, si ustedes cumplen años, yo también. ¡Qué linda! ¡Oh, caramba, qué bueno! ¿Con qué personaje te diviertes más? ¿Qué es lo que más te gusta? Cuando imitan más a los políticos y a la farándula. A la farándula. Aquí te va a hablar Magali, ya que te gusta la farándula. A ver, Magali. Hola y buenas tardes, bueno. Bueno, Jocelyn, disculpen, yo sé que todo... Oye, nada de que me hagas mala fama delante de mi surrata. ¡Mori! Todavía no la has empayado a Jocelyn, no la has empayado. Todos los que han venido hoy son chismosos, ¿sí o no? Menos Jocelyn. Jocelyn, me tenías un regalito, me dijiste mi amor. Ah, sí, yo le traigo unas flores. Para que vean. Por San Valentín, por su aniversario. ¡Gracias! Gracias, Jocelyn. Gracias por escucharnos siempre. Gracias. Hermoso regalo para los chistosos. Seguimos conversando con nuestros invitados. A ver, ahora vamos con los hombres. A ver, estamos con... Oscar David Montalvo Castillo. Oscar David Montalvo. Don Oscar, ¿cómo está don Oscar? ¿Qué tal? Oscar. No, 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 no está Oscar. Está José Martín Rocha. José Martín Rocha. Rocha o Rocha. Martín Rocha. Ah, y Rocha también. A veces Rocha. Nombre de artista. Sí, a veces Rocha. ¿Usted tiene nombre de artista, señor? Tiene nombre de artista. Este Metinca, lindísima gente de todo el Perú. Soy Augusto Fregando. Don Augusto. Este Metinca que tiene un talento extraordinario. Este tiene pinta de que nos va a hacer el programa. ¿Cuál es tu nombre y de dónde vienes, hijito? Muy buenas tardes, soy Martín Rocha del Perú y vengo de Lima. ¿De Lima? De Lima. En primer lugar, quiero saludarlos por el aniversario. Treinta años. Fuerte aplauso, por favor. ¡El aplauso! Por estos treinta años, treinta. Ahí está un poquito cocharca José Leal, pero se ven hermosos, lindos, hermosos. Sobre todo Hernán y Manolo. No, por favor. Lindos. Hermosos. Lo importante es que yo venía, con todo respeto, venía por la esquina y me encontré con tres personajes y me dijeron, Martín, por favor, salúdalos porque por un tema de fuerza mayor no puedo saludarlos. ¿Me permiten, por favor? ¿Sí? ¿La vas a chapar? Digan sí, por favor. ¡Sí! Bueno, ayuden. Con cuidado. ¿Qué vas a venir a lanzar? No, tranquilo, por favor. ¿A besarnos? ¿A tocar? Por favor. El día de San Valentín te falta. Te doy permiso. En eso me encontré con uno y me dijo, muchísimas gracias, señor periodista. Ahí está Alan. Oiga usted, este es un momento histórico, porque considero que estoy en la catedral de la salsa y de la risa, porque están cumpliendo 30 años, donde los pilares son la ética, la moral, el respeto y sobre todo la convicidad. Ya decía la revista Selecciones en su eslogan, la risa, remedio infalible. ¿Y cómo no voy a estar contento y feliz si veo rostros conocidos, que es mi primer y segundo gobierno? Señor, pero usted tuvo problemas en su gobierno y cosas opuras. Bueno, sí, tú también estás con Roche, pero lo importante es que seguimos pa'lante. ¿Y cómo no voy a estar contento? Si yo me acuerdo que Manolo Rojas fue mi ministro de Ambiente, porque siempre me estaba mirando. Ahora Hernán, Hernán también, Hernán también, un baluarte del arte. Fue mi secretario del sindicato de la próstata en el Perú, pero lo importante es que estamos acá pasándola al listo. Muchas gracias hermano, muchas gracias, un aplauso para él, por favor. Vamos seguindo, vamos seguindo, vamos seguindo, ha traído un instrumento ahí. Nos vamos a una pausa y regresamos con el instrumento. Ya regresamos. Un saludo fraterno, con mucho amor y cariño para los tres mejores cómicos del Perú del mundo. Para Giovanna, Hernán, Manolo, con mucho cariño de todo corazón, más de 30 años que los escucho realmente. Miren, el cáncer es una enfermedad que todos no tenemos. Y cómo se activa con tristeza, pena, penumbras, pero con los chistosos se va el cáncer, señoras y señores. ¡Que digan los chistosos! Y que sigan divirtiendo todo el Perú por mil años. Gracias. 30 años regalando risas al Perú. ¿Quiénes? Los chistosos, pues no te lo pierdas. Este 14 de febrero, por supuesto, tira el edificio RPP por la ventana. ¡Allí estaremos! ¡Bravo! En la voz de una de nuestras invitadas, que hoy, bueno, hoy realmente nos honran con su presencia. Y vamos a seguir conversando con ellos, Giovannita. Tenemos también a Percy Aníbal González Cornejo. Percy, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Buenas tardes, soy Percy González, yo vengo de Los Olivos. Y más que todo, un agradecimiento por todos los 30 años que nos llevan de risas ustedes en nuestro trabajo, prácticamente son nuestros compañeros de trabajo, porque todos los días los escuchamos. ¿A qué te dedicas, mi querido Percy? Yo fabrico artículos de limpieza. ¡Uy, voy ya a mí! ¿Y dónde está la tienda? Puedes hacer tu comercial, invita a la gente que vaya a comprarte tus productos, aprovecha. Quiero saber si fabrica gel. Que vengan los clientes acá, Industrial Infanta, en Los Olivos, Quirón León, y como decía... ¿Casado, soltero? Soy soltero y soy soltero. Y estás como yo, solterito a la carta, con disposición las 24 horas. Pero no tienes cita, el 14 de febrero no tienes una cita. El 14, claro, sí, pero soy soltero. Porque el 28 de febrero tienes una cita con nosotros, no te puedes perder el programa. Ya, pero ¿sales con alguien por ahí, enamoradito? Sí, de todas maneras, siempre hay algo. ¿Por qué siempre hay algo? ¿Cómo que siempre hay algo, mi querido Percy? Tremendo jugador, no me vas a hacer, ¿ah? Ah, cuidadito nomás, te sigo. Cuidadito, piqué. A ver, ¿qué personaje te gustaría que te hable en estos momentos? Bueno, yo, a mí me gustan, en general, todos los personajes que son muy bien trabajados, sobre todo, y que lo conozco también cuando iba allá a Infantas, al Coliseo Pancho Guía. Ah, mira, pues, uy, qué, uy, qué nos habrá, qué has visto, qué has visto. No, no he visto nada, venía con su gallo, sus gallos, ¿sabes? Lo he compartido allá con Jorge Moreno, con varios de sus amigos que estaban allá en los gallos. Es un gallero muy empedernido. Gallero empedernido. ¿Qué personaje te gustaría? Me gustaría Alan García. Ya lo hizo. Está rayando el tío, ¿ah? Con el doctor Maxano, pues, en todo caso. ¡Qué viva! ¡Ya sabía! ¡Qué viva! ¡Qué viva mi gente de Los Olivos! ¡Qué viva! ¡Qué viva las sirenitas! ¡Qué viva! Está con rocha en las sirenitas. ¡Qué viva los chistosos! ¡Qué viva! ¡Qué viva la anaconda! ¡Qué viva la anaconda! Por favor, doctor. Hola, hola, ¿qué tal, querido Percy? Tiene un problema, creo, Percy, ¿no? No, la gente de Los Olivos es bien pila, ¿sabes? Es bien pila. Es que ellos toman, la mayoría toma, en vez de tomar temprano tu juguito de papaya, toma jugo de maca roja con maca negra, todos los días. Uy, sí, la maca roja con la maca negra. Y están como el huaco de moche. Todos los días. Entonces, por eso el señor Percy es pila. Pero me han contado, Percy, que últimamente has tenido un bajón. No estás respondiendo a mí, parece que vas a pasar mal en el día de los enamorados. ¿Eso es cierto? No, no, al contrario, estoy, se me encuentro muy bien con todas las recetas que da el doctor Maxano. Ah, claro. En la mega también. Una recetita, por favor. Sobre dos, sí, toma y más. A ver si podría dar unos consejos o unos ejercicios, no sé qué. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasa, Percy? No, vas a tomar resucitrolín de 500, resucitrolín de 500, mañana y noche, ya. Y antes de acortarte, otro zambón. Otro zambón, hazte adecuado. Ese es para el oído. Ese es para el oído. Que no toques mucho el otro zambón porque te revienta el oído. Bueno, el equipo falta a continuación, el equipo falta, Brigitte. ¿Dónde está Brigitte? Acá. Buenas tardes. Hola, Brigitte. ¿De dónde vienes, Brigitte? Vengo del distrito de Comas. Me siento muy contenta de estar aquí acompañándoles a ustedes. Desde ya, un fuerte abrazo. Me encanta la calidad de equipo que son. Les deseo muchos años, les deseo muchos éxitos. Siempre nos roban una sonrisa. Más de una todavía. No, no, a vez de robar porque, ay, Dios mío, nos engañan, nos roban. No basta con algunos corruptos que nos roban. Si no queremos entrar en ese círculo vicioso. Mi querida Brigitte, ¿a qué te dedicas? Porque si te ves hermosísima, pilas. Yo como que te, no sé, te siento una mujer muy talentosa por ahí que cantas, imitas. O modelas. No, yo me dedico a lo que es supervisión en seguridad y salió en el trabajo en las empresas. Ahorita actualmente me encuentro trabajando en una empresa de imprenta gráfica. Les mando un saludo a la empresa Segraxa. Sí, Segraxa. Te han dado permiso. A mí es la calidad de oyentes que tenemos. Te han dado permiso. Disculpe. Te han dado permiso para venir. Sí, les dije que había salido como guardadora. ¿Cómo se llama tu jefe? Señora Patricia Herrera. Patricia Herrera, por favor. No se llama lo Jorge. Gran trabajo de acá, de nuestra amiga. Muchas gracias, Brigitte. Muchas gracias. Un abrazo a Brigitte. Nos vamos a una pausa. Nos vamos a una pausa. Y regresamos. Y tenemos una invitada súper especial, una artista muy reconocida. Una artista famosa que hoy viene para estar con usted. Una salsera de renombre para cantar para nuestros invitados. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, señores. Gracias. Seguimos con los chistosos. Soy Tukoki Belaúnda del Perú y te lo llevo con el taco. Estamos con Magali, estamos con Alondra y estamos también con nuestros invitados especiales. Gracias por venir, gracias. Tenemos cuatro todavía que van a presentarse, pero antes vamos a presentar. Nos acompaña hoy, es un honor de verdad que nos acompañes mi querida Kate Candela. Rapidito nomás, quiero aprovechar todo este tiempo. Mi querida Kate, ¿estás contenta? Feliz de poder estar una vez más aquí con ustedes, presentándoles como siempre mi música, lo último que acabo de lanzar, que es el Mix Vallenatos en versión salsa, que viene rayando por todos. Estamos escuchando. ¡Levanta el volumen, chato! ¡Dale todo el volumen, chiqui! ¡Mire cómo se levanta acá la gente! ¡Lo juro, por Dios! ¡Eso, bailemos! Saludos a la gente de la selva, de Iquitos. Toda esa gente le encanta a los vallenatos. O sea, aquí en Lima también hay una elección increíble. ¿Cómo han recibido tu tema? La verdad es que lo piden y lo cantan a más no poder. O sea, es una fusión de vallenato con salsa. ¡Levanta el volumen porque Kate tiene un registro muy alto! Son tres canciones que las hemos versionado en salsa. Es decir, el género como tal lo hemos hecho con salsa. Y bueno, es algo nuevo porque ya de repente se había visto en otros géneros que se había realizado, pero es la primera vez en salsa. Una linda carrera, Kate. Gracias por acompañarnos en nuestro aniversario el día de hoy. Y aquí, mira, ¿qué les parece Kate? En persona, te ven, te han quedado anodadados. Gracias. Bueno, tú has cantado muchas canciones cuando has estado en otros grupos, pero ¿cuál es la salsa que más te piden que identifica que tú crees a Kate Candela? A mí la salsa golf. La salsa. Me piden más la salsa golf. Tú cuando vas, pides todas las salsas. Todas las salsas. Bueno, tengo varias. Desde Son Tentación, pues tengo las canciones íconos que son Herida, Déjala, Tu Falta de Querer. Ay, Dios mío. Ahora cuando he salido como solista, tengo Señora, tengo Amame. También tengo el mix de Mix Baladas, que trae tres canciones muy emblemáticas también, que incluye este Soy Rebelde, ¿no? Yo también tengo mis temas Arroz con Pollo, Maza Morra Morada, Te Quiero, Calientito. ¿Y dónde, dónde, dónde te estás presentando tus eventos? Todas las semanas estamos disfrutando de, bueno, de la música en Lima por ahora, así que no se olviden de visitar mis redes sociales como Kate Candela Oficial para poder ver semanalmente donde nos presentamos. Empecé el día de ayer. Tiene que tener una orquesta completa. Así es, así es. Más de 12 personas en escena para que pueda la gente disfrutar de nuestro. Un éxito total, Kate Candela. Bueno, ¿cómo están? Soy Miguel Barbarón. ¿Cómo estás? Ay, yo soy Juan Barbarín. Los hermanos paletazos. Los hermanos paletazos. Hay que activarnos, hay que unir nuestros anillos. Sabes que hay candela, te felicito. Nosotros también somos pura candela. A la gente de la selva, sobre todo a la gente de Iquitos, nos gustan mucho los vallenatos. ¿Cómo así se te ocurrió convertir el vallenato en salsa? Bueno, gracias a Dios tengo un equipo maravilloso con el que estamos tratando de buscar siempre un nuevo sector, siempre buscando esos espacios que la gente deja libre para poder llegar a ellos. En este caso, el público que escucha y que consume mucho el tema de los vallenatos está bastante libre. Entonces, encontramos una oportunidad en el mercado para poder realizar ese tipo de género en versión salsa, ¿no? Excelente. Puede que quítese los arreglos. ¿Cómo? Ahí está. Quítese los arreglos. ¿Puede los arreglos? Hay un músico ahí. La beso. Tengo una persona que ya la tengo ya siempre. En este proceso que vengo ya como solista, pues me he cruzado con mucha gente, he encontrado muchas personas que se dedican a esto, pero ya tengo una persona fija. Y el 14, ¿quién te va a arreglar? El 14, ¿con quién vas a arreglar? El 14, no sé, más bien voy a hacer un llamado. Kate, Martín ha venido, quiere ser parte de tu orquesta. Tócate algo rápido. Martín, a ver, cuéntanos, mira su instrumento. El 28 va a venir, Martín. Ah, ya, no te creo, invitado. Uy, Dios mío. Rápido. Rápido, rápido, no más. Uy, me saco el... Rápido, 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 rápido. ¿Cómo se llama el instrumento? ¿Cómo se llama el instrumento? Pagot. ¿Pagot? Pagot. Pagot. Tú eres un músico clásico, ¿no? Sí, yo integro la Orquesta Sinfónica Nacional y coincidentemente estoy cumpliendo 30 años en la Orquesta Sinfónica Nacional. Un saludo para todos mis amigos, mis amigos de la Orquesta Sinfónica Nacional. Gracias. ¡Qué conjunto de expertos, imagínate! A ver, vamos, ¿quién falta? A ver, que le den su salud. Es Wilfredo, Wilfredo. No, ya habló Wilfredo. A ver, ¿a quién le falta? A ver... ¿Qué tal? Hernán, a la Zulibán. 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 Simon, Zulibán. ¡Zaymón! Es un grupo, la Zulibán. La Zulibán, sí. Ay, Simon. Saluda, saluda a los chistosos. Un saludo para los chistosos, con mucho amor, para Giovanna, Manolo, Hernán, los mejores cómicos del Perú y del mundo, realmente. ¡Un aplauso para los chistosos! Siguiente, siguiente. ¿Quién falta? A ver, vamos con el siguiente, la señora de Blanco, creo que le falta. No, no, no. No quiere hablar la señora, ¿no? Ya habló. No, ya no. ¿Cómo están ya? Un saludo para... Mercedes, falta aquí Mercedes. Mercedes, para la Mercedes. Mercedes, claro, pásate a Mercedes. Se nos va el tiempo. Mercedes, María Mercedes. Mercedes, así es. Las de Thalía, una de las de Thalía. Buenas tardes, saludarlos Gisela, Manolo, Hernán, Kate. Un gusto, de verdad, conocerlos en persona, felicitarlos por sus 30 años. Y nada, de verdad, estoy tan nerviosa y emocionada a la vez de conocerlos en persona. No estés nerviosa. Ahí va a abrazar a Hernán, te va a quitar el nervio. Gracias. ¡Mila! ¿Quién falta? ¡Mila! Ahí está, señores. ¡Su saludo! ¡Mila! Buenas tardes con todos. Y tengo el... ¿Cómo lo podría...? Bueno, para mí es una sorpresa grande y le doy... Gracias a Dios que, bueno, nunca pensé estar acá con ustedes. Y le conozco en vivo y, bueno, hace 30 años también escucho este programa porque en ella, bueno, cuando yo estuve en la clínica nacía mi hija y los médicos sintonizaban por primera vez, no, porque nacía el programa de los chistosos. Y, en verdad, los ocho médicos que estaban, era, pues, una alegría porque eran médicos de vocación. Y, bueno, estaba el... Junta médica para escuchar los chistosos. Y estaba el señor Rossini. Mi tío, el más grande. Y, bueno, les deseo... ¡No emocionado! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué candela! ¡Qué candela! Aparte de ser muy guapa, porque eres muy guapa, muy talentosa. Gracias. Y tienes una voz maravillosa. Y, ¿sabes qué? A mí me encanta este trabajo que has hecho con los vallenatos. Gracias. Y te lo dije, nos vimos ahí en el reventanazo de la chola, que es un éxito asegurado y la estás rompiendo. Y te felicito a tu profesionalismo. Ese trabajo grande. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Yo, como siempre, muy dedicada a mi público. Mi trabajo siempre está basado en la gente que me ve, en las personas que me siguen, desde los más pequeños hasta los más grandes. Así que, nada, voy a seguir trabajando como siempre para todos y para que, pues, siga creciendo este ámbito musical de la salsa. Como que hay candela oficial, tanto en Instagram como Facebook, ambas cuentas verificadas. Y no se olviden de seguirme en mi canal de YouTube y también en Spotify para que puedan reproducir este mix vallenato versión salsa, que lo he hecho con todo el cariño del mundo para ustedes. Yo quería agradecer las palabras de Mila Cayetano. Mila, nos has emocionado mucho, de verdad. Es recíproco esa emoción que nos hace llegar. De verdad, estamos para trabajar, para seguir trabajando. Así es. Muchísimas gracias. Gracias, Mila. Nuevamente reiteramos el agradecimiento a ustedes, amables oyentes, por haber estado. Para ustedes. Para ustedes. Muchísimas gracias. Nosotros los aplaudimos a ustedes. Y gracias por escuchar los chistosos. Muchísimas gracias, amigos. Nos vamos. Feliz aniversario. Un colega de gallos. Gracias, Martín. Gracias, gracias. Nos vamos. Y un nonito de vitrina, no, ¿no? No eres ese Martín, ¿no? Ajá. Nos vamos, amigos. Hasta el día lunes. Gracias, Chiqui Porra, solterito a la carta. Y gracias, Salid. ¡Buen! Buen fin de semana. Chao. Buen fin de semana. Buen fin de semana.